Don Froilán Fallas, nació el 21 de octubre de 1940. Llegó a los 19 años al valle del general proveniente de Santa María de Dota. Trabajador del café, pero su pasión fue el cuerpo de bomberos donde se desempeñó por muchos años. Este relato de un hombre que con 78 años sigue trabajando, que luchó por su familia y conquistó cosas que nunca imaginó. El 8 de octubre del 61 que llegué aquí, me dio beneficio. Este muchacho me invitó para que fuera bombero voluntario. Ahí empezó mi carrera como bombero voluntario Don Frankie. Recuerda aquella travesía desde Santa María de Dota hasta San Isidro del General por el Cerro de la Muerte. Era un camino de lastre. Cuando nosotros lo vinimos, duramos 10 horas. 10 horas. De Santa María de Dota a San Isidro en el camión. 10 horas, un camino bastante malo. Pero venimos con la ilusión de que íbamos a conocer distintas formas de trabajo. Y gracias a Dios, Don Frankie, Dios me premió con darme la oportunidad de llegar a casa a San Isidro. Su niñez fue dura, pero lo forjó para ser el gran hombre que es hoy. Bastante pobre. Una pobreza. Y que había a veces frijolitos y arroz. También un huevito. Unos padres excelentes trabajaron, mi madre, montando café en los cercos para poder ayudar a mi papá. Tenía 14 años cuando mi padre quedó inválido por un año. Entonces yo tuve que salir de la escuela para trabajar y poder mantener a mis padres, mantener a mis hermanos. Desde hace 14 años. Su amor más grande, el Cuerpo de Bomberos. Y tener la dicha de ingresar a una institución como es el Cuerpo de Bomberos. Don Frankie, usted vivió con nosotros parte ahí en esas carreras. Y le voy a decir, Cunino es una persona que enseña a uno muchas cosas. A mí me enseñó también muchísimas cosas. De este chiquillo pobre, llegar a ser maquinista, chofer en el Cuerpo de Bomberos. Y terminar a los 23 años, 22 años, obteniendo el rango más alto que a un bombero puede aspirar en la institución. Capitán del Cuerpo de Bomberos de Pérez Ceredón. El relato de Don Froilán Fallas. Vívalo este lunes 20 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 24 a las 8 de la noche. En Trasla Huellas de la Historia por Canal 14.